Saludos portugueses, acá estamos con nuestros hermanos de Pucupil, realizando la memora que estamos realizando en el Liceo Portugueso de Dorado. Una solicitud hecha por nuestros cuadros y nuestros equipos de la comunidad, que hoy andamos en infección, compartiendo con ellos, realizando lo que está bien, lo que queremos mejorar. Y por supuesto, haciendo el trabajo, como nos ha encomendado el hermano presidente Nicolás Maduro. De manera que, un excelente domingo para todos, y desde este Pucupil le decimos a Portuguesa, a nuestro guanago, a nuestro hermano Calvo, le decimos que definitivamente el compromiso es contigo. ¡Nicolás!